Llegando a la disco te veo, mucha gata suelta, mucho draculeo, demasiado humo y mucho botelleo Esto es exclusivo para lapismusic.com Tú te pegas y yo me pego, yo quiero verte dándole duro al perreo Tranquila bebé aquí no va a haber pistoleo, yo me voy a fuego mami si tú me guayas Así que DJ supelo, que la noche se hizo para vacilar Págalas tabajo y para maquinear, ella solamente me pide que yo la castigue Así que DJ supelo, que la noche se hizo para vacilar Págalas tabajo y para maquinear, ella solamente me pide que yo la castigue Mami linda pide lo que quiere se te brinda, la glock en la cintura me guinda Tu gato está celoso, dile que soy un perro rabioso y en la disco andan conmigo hasta los mozos Que lo coja suave, que me pongo grave, cuando lo prendo y mato ando montado en una nave Tenemos la torta, alma larga y corta, un gatillero de todos los bloques le escorta Echa pa'ca y muévelo, tráelo pa' ponértelo y si se pone parcho no voy lejos pa' partítelo Podemos hacerlo guillao, tú no tienes que decírselo, ven pa' Dominicana tráemelo, quiero sentítelo Con nosotros es que hay que hablar, somos los que corremos la calle sin bla 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 Ustedes de tanto que hablan y nunca hacen nada, nosotros te la dejamos pisar, ratatá Llegando al party te veo, mucha mami buena y tigre en fronteo Demasiado humo, tú pa' ver guidero, palomo que se pase lo ponemos a raya Dime mira si yo te veo, yo te quiero metándole duro al perreo Manza molleta que aquí no va a haber guidero, después de aquí vamos a frenar en la playa Así que dije su pelo, que en la noche se hizo para vacilar Pábala hasta abajo y para maquinear, ella solamente me pide que yo la castigue Así que dije su pelo, que en la noche se hizo para vacilar Pábala hasta abajo y para maquinear, ella solamente me pide que yo la castigue Rapismuse.com Ey yo Jaime, unos llegan, otros se me van, el frical es el plan Y dile que esto no es el Ku Klux Klan, es el Ku Klux Klan Dando vueltas en una van, ubicando el van por el área marco politán La disco está full, las foras son full, las frikis se van a full, con reembol Tardo full muchacha, tu novio si me ve se agacha Él sabe que yo siempre ando con la cucaracha, el insecto, el origen, la movida De aquí se sacaron las carteritas, las whiteys con las adidas Mami, vamos para la pista, así que llama a tus amigas Que yo caigo donde sea, con el combo de los niggas Good looking fella, como de novela La cuesta de bancos paralelas, dicen tu tibela Mami, deja susurrarte al oído, solo un segundo Que tú conmigo puedes contra el mundo Llegando a la disco te veo, mucha gata suelta, mucho draculeo Demasiado humo, mucho botelleo, esta noche vamos a matarnos en la raya Tú te pegas y yo me pego, yo quiero verte dándole duro al perreo Tranquila bebé, aquí no va a haber pistoleo Yo me voy a fuego mami, si tú me guayas Así que dije su pelo Que en la noche se hizo para vacilar Para darle hasta abajo y para maquinear Ella solamente me pide que yo la castigue Así que dije su pelo Que en la noche se hizo para vacilar Para darle hasta abajo y para maquinear Ella solamente me pide que yo la castigue Oye Koku, así es que lo hacemos los domis El Fotel, la vara tuya, haciendo bulla Gerald Benjamín Black y RD Esto es para todos los latinos Y le androcle Y el James, yo Jaime, cuela